Música Escuché la historia de un bebé que tenía pared en un sobrenatural Tu capa no era larga pero era un bebé que hasta te guía sanar Y su amor es grande, siempre nos protege, no deja que nos venza el mal Y si estamos tristes nos da mucha alegría, el es un superhéroe, el es mi héroe Jesús Quiero ser tan fuerte y grande como mi héroe Jesús Yo quiero ser tan bueno y noble como mi héroe Jesús Yo quiero ser tan fuerte y grande como mi héroe Jesús Yo quiero ser tan bueno y noble como mi héroe Jesús Él hizo el día con resplandor, el cielo con neces, el sol tan bello le dio mucho color Él hizo la noche con estrellas que brillan por todo el universo y la oscuridad Creó los animales, la naturaleza, el aire que respiro para yo poder vivir Él es mi héroe, yo soy superfan, quiero ser su ejemplo como quiero amar Yo quiero ser tan fuerte y grande como mi héroe Jesús Yo quiero ser tan bueno y noble como mi héroe Jesús Yo quiero ser tan fuerte y grande como mi héroe Jesús Yo quiero ser tan bueno y noble como mi héroe Jesús